La histeroscopia diagnóstica es una técnica que en el Instituto Bernabéu hacemos de manera ambulatoria, lo que ofrece un diagnóstico sin ocasionar mayores molestias a la paciente, porque elimina la necesidad de reposo, anestesia y quirófano. Consiste la introducción de una óptica de muy pequeño calibre a través de la vagina y cuello del útero, facilitada por la infusión de suro fisiológico para expandir la cavidad endometrial, consiguiendo una buena visualización de la misma. Al mismo tiempo, permite la toma de biopsias selectivas bajo control visual directo si se considerase oportuno. La duración de la exploración no supera los 5-10 minutos y tras la misma la paciente puede volver a su actividad cotidiana habitual. Se realiza una preparación previa con un relajante muscular y un analgésico, porque puede ocasionar ligeras molestias parecidas al dolor menstrual fuerte. Las principales indicaciones de la histeroscopia diagnóstica ambulatoria son estudio de infertilidad y fallos de implantación, estudio de la cavidad endometrial previa a tratamientos de reproducción asistida, sospecha de pólipos endometriales, sospecha de miomas submucosos, extracción de cuerpos extraños y DIU, estudio de alteraciones menstruales, sospecha de tabiques o septos uterinos, o sospecha de adherencias uterinas. El Instituto Bernabéu cuenta con un equipo tecnológico y humano especializado en cirugía endoscópica. Para más información, contacte con nosotros.